Buenas noches ¡Vamos a bailar! ¡Claro, caro! ¡A la gente de Chococan! ¡Buenas noches! ¡Vamos todos a bailar! 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 ¡Vamos 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 a bailar! Vaya para todos los amigos de Pechitla Amigos de Pechitla, próximamente, ahí le vamos Y nos vemos que próximamente estarás escuchando A través del asiento 5.5 Radio Huella La voz campesina Desde Benito Juárez, Veracruz, México Grupo, Grupo, Chocotl Vaya para toda la gente bailadora, ya más que bárbaros Chocotl Chico de Pech Chico de Pechitla Chico de Pechitla Y ahora, el sabor ¡Opa! ¡Opa! ¡La locura! Desde Benito Juárez, Veracruz ¡Esto es chavo! ¡Oye, oye! Chico de Pechitla 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 André Cayo, baila nuestro abrazo André Cayo, baila por Sanatla, chicos de fe Y para que todos son cocas, sigan bailando Y para que todos son cocas, sigan bailando Y para que todos son cocas, sigan bailando Y desde luego, para Miguel Flores, sí señor Allá por EKTP Y para que todos son cocas, sigan bailando 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 Gracias por ver el video.